Le va a pegar a esa pelota el chileno, llegará con el envío hacia el área el 19, bravo, le va a entrar a ese esférico, lo busca por arriba Wander, atención, está Guirre, atención, está la cerda, al primer palo va Mauro Méndez, también está Riolfo, vendrá al centro hacia el área, le entrará bravo sobre la derecha y con derecha, tiro de esquina que va a corresponder a Wander, el centro que viene hacia el área, la estaba sacando el fondo de alguien, atención, el rebote, corrió buscando a Beglio, no llegaba, le va quedando a Fraquia, Fraquia le dio, tiró, la pelota va rebotando y nuevamente es de Wander, Wander, corre para conquistar ese esférico Guillermo Wander, 7 del segundo tiempo, el partido 0 a 0, se va ubicando Wander, va soltando por la derecha, el esférico vino para Aguirre, Aguirre sobre la zurda para Mauro Méndez y arrancheta, desde el fondo y para Alvion, desbaratando todo, descongestionando la situación y tirando hacia adelante, un balón que va recuperando nuevamente Wander, Wander para la cerda, la cerda pensando en Juancito Acosta que está parado en la mitad de la cancha, ahí recoge Acosta en 8 minutos de la segunda parte con el partido 0 a 0, se manda el ataque, el ex Peñarol y Cerro Largo, entrega por bajo para Beglio, volvió para Acosta, Acosta en largo va soltando la pelota para ubicación de Pais, Pais para Acosta, Acosta por la derecha, la jugó para Riolfo, Riolfo con el centro hacia el área, iba Méndez, la estaba sacando pisornos del fondo de zurda, va recuperando el colo Beglio, insiste Wander, otra vez la tiraron para Acosta nuevamente para Beglio, Beglio por derecha, para Riolfo que le va a dar, llegó, tiró y razábal, y razábal, y razábal, estupendo, el golero de Allion para tapar el remate, se acaba de salvar el local que responde ahora, la pelota viene para Cajorda, vino para Nery, lo tiene Nery, se está, lo tiene Nery, se está, enganchó, escapó el golero, viene, 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 tiró, gol, 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 a Marca Vesuvio, gol, gol, de Albi Andreres, del número 28, en una jugada espectacular, en un contragolpe letal, en una jugada que nace, una tapada sensacional del Moni Razábal, fue para Cajorda, recién les decía Sebastián, lo picante que estaba el número 25, lo bien que había entrado en el partido, la jugó en profundidad para Nery, que escapó de la marca de Arrúa Barrena, y después definió, la pelota dio en el palo, ingresó, festeja a Albion, que se pone en ventaja, minuto 9 del segundo tiempo, lo hizo Nery, está ganando Albion, lo hizo Nery, Albion 1, gol 3-0. Qué lindo gol de José Nery, por la jugada y por la definición, notable Cajorda para llevarla, ganarle la posición al colombiano, para habilitar a Nery, que después, cuando lo vio salir a Arrúa Barrena, y encontró el control orientado hacia adelante, lo eludió y definió, en el único lugar donde la pelota podía entrar, al lado, y raspando el primer palo, qué lindo que es el fútbol, toda la jugada comienza, después de una gran tapada del Moni Razábal, ante un tiro de Riolfo, partidazo en el complemento. Gol, lazo, de Cololó, Sport, 8-90. Y ahora va a los 37 del segundo tiempo, es en definitiva Francisco Ibáñez, el que toma la pelota con sus manos, y está devolviendo para Albion, que está ganando 1-0, devolviendo la pelota, jugando hacia el medio. Una bocha que llegaba sobre la ubicación de Barrio, que corría, buscando Seférico, el balón, el balón lo va conquistando nuevamente Wander, cerca a la mitad de la cancha con Stoll. Stoll la va jugando más atrás, el Seférico para la cerda, el capitán de Wander habilitando ahora Rolón, Rolón para la cerda, la cerda se manda, la tira por derecha, llegará para Acosta. Acosta en 38 del segundo tiempo, corre con balón dominado, se frena, piensa en Coagliata, la tira para él, Coagliata jugando la pelota para Riolfo, nuevamente para Coagliata. Coagliata por la punta derecha, vino para Acosta, Acosta se manda, tira para Coagliata, Coagliata es el esférico, Coagliata la juega para Riolfo, Riolfo hacia el medio, lo tiene Rivero, llegó, tiró, y el remate Rivero. Se va escapando afuera, la pelota pegada en un jugador de Albion, por eso es corner, Sebastián, tiro de esquina a Bohemio. Muy buena jugada de Wander, los pies de Coagliata y Riolfo sale lo mejor del Bohemio, que mereció el empate en esta. Le va a pegar a esa pelota, el 10, llegará Coagliata, busca el empate en esta Wander, le entrará Nicolás, el centro de Coagliata, que viene con vuelo hacia el área, el golpe de cabeza, rebotó la pelota, está, viene, viene, gol, 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 Méndez. Gol, 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 de Wander, Méndez, el ruso Méndez, Mauro Méndez, como siempre, los pescadores del área, pelota que le quede, la manda a guardar, y en el minuto 38 del segundo tiempo, festeja al Bohemio que consigue el empate en el partido, como siempre, el Mauro Méndez, el ruso Méndez, el que siempre está, el número 9 en el corazón del área, para empujarla después que la pelota rebotara y anotar el tanto, el gol del empate, festeja a Wander en el Saroldi, 1-1. Un entrevero que termina con la limpieza de Mauro Méndez, desde el piso y de espaldas al arco de Irrazábal para embocarla en el pórtico de Albion. Wander merecía el empate, lo estaba buscando, lo encuentra en una jugada de pelota detenida. Golazo de Cololó. Sport 8-90.